¿Qué significa que tu auto tenga seguros automáticos? Hay varias modalidades, vamos a revisarlas. Estamos en 2018 y a estas alturas prácticamente todos los vehículos van a traer seguros controlados electrónicamente. Estos seguros están controlados con un pequeño actuador, que simplemente saca el vástago y regresa para poder activar todo lo que son los seguros en cada una de las puertas, las cuales pueden ser, como saben, 2, 4, 5 o demás. Esto nos va a permitir que tengamos nosotros una serie de funciones. Entre esas funciones es desde que se activen automáticamente cuando sucede alguna situación, como podría ser, y lo vamos a platicar, llegar a cierta velocidad, poner la velocidad, quitar la velocidad, todo ese tipo de cosas. Vamos a verlas. Con este sistema, si desactivamos los seguros, pero no abrimos ninguna de las 2, 4 o 5 puertas, entonces se activará un temporizador. Esto quiere decir que durante cierto tiempo después de desactivar los seguros, comienza a correr un tiempo, el cual puede ser 5 minutos, 3 minutos, normalmente 1 minuto. En algunos vehículos esto es programable. En cualquiera de los casos, después de que pasa el tiempo programado, el seguro volverá a activarse para proteger el vehículo de robo o alguna situación semejante. Para saber si nuestro vehículo cuenta con esa función, no hay más que probarlo. En otros casos, hay que buscar en el menú de la pantalla a ver si existe el sistema anti-relock time. Si existe esa opción, me permitirá programarlo a un tiempo específico o de plano desactivarlo. Los seguros fieléticos también se pueden activar automáticamente a medida que llegamos a una velocidad, la cual puede ser 25, 15, 30 kilómetros por hora en promedio. En vehículos con transmisión automática, al poner drive se activan o al poner parking se desactivan. Eso dependerá de la marca de tu vehículo. Recuerda que es llamadamente importante que tomes en cuenta qué tipo de vehículo tienes, qué tipo de control sirve para poder activar los seguros de tu vehículo y que quede perfectamente cerrado. Así que toma en cuenta todas estas funciones que platicamos y cualquier otra que pueda llegar a tener tu vehículo para que siempre esté seguro. Muchas gracias por ver este video. Por favor, suscríbete y sugírenos qué más temas quieres para que nosotros los vayamos publicando. Que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video.